Tu amigo, tu ex jefe, no te sé mi sarcasmo, no te vayas a enojar Toño, Ricardo Salinas Pliego sigue por las calles como la llorona, ay mis hijos, ay mis hijos, y es que después de la tunda que le puso el presidente en la mañanera, la exhibida, pues ahora resulta que está aprovechando cualquier provocación para sacar ese ardor desde el yoyóstomo. Fíjate que una tuitera o un tuitero identificado como Avi le dice nunca he escuchado que AMLO le diga amigo a Noroña o a Citlali ni a todos esos que lo defienden a ultranza como a don Ricardo Salinas Pliego. Me imagino que es de los achichincles de Ricardo, y dice Ricardo Salinas Pliego, hay niveles, Avi, por favor no me pongan el mismo costal de pulgas que a esos parásitos, rateros, payasos, pendejos, lamebotas. Esos son sus gatos, sus bufones, son desechables y lo saben. El respeto se gana y se conserva siendo honesto y diciendo la verdad. Bueno, pues para decir la verdad, ya pague lo que debe, tío Richie. El presidente dice que hasta le estaban descontando ocho mil millones y no quiso. Tenga tantita madre, cabrón. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en la mañana sobre. Oigan, pues si ya le habíamos hasta hecho un descuentito y no quiso este cabrón. Bueno, no lo dijo así el presidente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces me busca a Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa. De nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía hacer la quita. Legal. Porque no se puede. Bueno, pues la quita era como de ocho mil millones y ni así quiso Ricardo Salinas. Por eso, hablando con la verdad, don Ricardo, no sea culebra y pague lo que debe. Así de sencillo.